¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Rocotv. Espero que sea un gran día. Cada día tiene su afán, dicen. Hoy día tenemos tremendos invitados con respecto a la temática de educación superior, pero con una perspectiva desde la Universidad Tecnológica Metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida, vamos a hacer, acá tenemos nuestra tarjetita de presentación para no equivocarnos, a don Gerardo Vergara, director del programa de estudios de políticas públicas de la Facultad de Administración y Economía, y el doctor Leonardo Gatica Villarruel, director del Magister en Gerencia Pública. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos en Rocotv, a ustedes, y a todos quienes nos ven y nos escuchan en la querida región de Aysén. Perfecto. Nosotros hoy día estamos... Esta es la sincronía de los momentos. Hay momentos que son difíciles hoy día en la mañana, y hoy día ya la tarde un poco relajada para uno, un regalo, ¿no es cierto?, que viene de lo que igual a nosotros nos gusta, porque lo académico siempre engrandece y busca la libertad del hombre en general. Hombre en sentido genérico, que ahora hay que decir hombre, mujer, y todo lo que haya, ¿no es cierto? Pero, en fin, vamos entonces con... Primero, vamos a preguntar de la universidad. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Cuéntenos. Doctor. Bueno, la Universidad Tecnológica Metropolitana nació como IPS derivado de la Universidad de Chile en el año 81, y en el año de 1993 se conformó como Universidad Tecnológica Metropolitana. Es decir, hoy cumplimos, el año pasado cumplimos en agosto, 42 años como institución de educación superior. Es una institución estatal, es una universidad con vocación pública, y tiene particularmente varios sellos identitarios. Uno es la equidad de género, y es una cuestión fantástica. De hecho, la universidad tiene en todos sus años de vida su primera rectora ahora, la rectora Marisol Durán-Santis, y dentro del equipo directivo, de hecho, hay más damas que varones. Es muy, muy interesante el proceso que vive. Y como Universidad del Estado tiene por misión, conforme a la ley 21.094, no sólo referir y transferir su acción formativa en el entorno regional que le es propio, sino que además favorecer al desarrollo del país. Y ese es el motivo que nos tiene en este minuto en la región de Aysén. ¿Cómo ha sido, director, subirse al avión, bajar y ver cómo está la región en ese aspecto? Bueno, pero aquí es una región que creemos mucho. Hay académicos nuestros, incluso, quien les habla también, ha tenido la suerte de vivir acá un tiempo, y hacer amistades o vínculos, y conocer también requerimientos y necesidades de aquellos que nos dicen, bueno, nos gustaría avanzar en nuestro itinerario académico, avanzar en nuestra formación. Y en ese sentido, como decía mi colega, el doctor Leonardo, tenemos un compromiso con el desarrollo nacional, y el desarrollo nacional incluye a todas las regiones, a todos los lugares, especialmente donde está la acción de lo público, que es el foco nuestro del programa. Y por lo tanto, más bien, para nosotros es la manifestación de nuestro compromiso con la región, con el país, algo que nos llena de orgullo poder llegar acá para hacer una contribución. Y lo que queremos hacer, y hemos venido y agradecemos este espacio, es poder levantar con los actores locales, regionales, de la región de Aysén, requerimientos, temáticas que pudieran ser de apoyo a la gestión de la institucionalidad pública, a nivel de funcionarios o instituciones públicas, y que en conjunto podamos poner en un itinerario académico, de formación, ya sea de cursos, diplomas, magíster, y que permita también generar capacidad instalada en la región para que personas nacidas y criadas acá puedan tener un itinerario también, no solo de funcionarios, sino también pueden llegar a ser jefaturas, ADP, por qué no seremis, jefes de servicio, y es que es una demanda, y lo digo porque hemos conversado ahora, hoy en el concurso del día también, con las asociaciones de funcionarios, y donde está ese tema que gran parte de, digamos, hablamos de los directivos públicos, más bien son personas que llegan a la región, lo lógico sería que la propia región pudiera generar ese capital humano, con la pertenencia territorial, para que hubiera acceder a esto. En ese sentido, la universidad nos sentimos comprometidos en poder ayudar, y este espacio, por cierto, en Rocotv, nos abre la oportunidad de dialogar con la comunidad, y decirles que estamos preocupados tanto de la sociedad civil, la gestión pública, y cómo hacemos desde una co-creación, que sea un espacio donde todos los actores pueden participar, y tener mejores condiciones para una región que tiene un tremendo potencial, y esperamos también sea una luz en el desarrollo del país. Qué bueno, o sea, uno no tiene que calificar, pero qué bueno que estén ocurriendo estas cosas en nuestra región, la educación siempre, y no es frase cliché nomás, sino que abre puertas, abre puertas y eleva, porque hay que, el espíritu hay que elevarlo a través del cultivo, porque al final del día, eso es lo que nos satisface en la realidad, mayormente. Yo quisiera detenerme, doctor, también en lo que usted dijo, que la mayor parte de los directivos eran mujeres, si mal no entendí, y acá ustedes pueden ver también que hay un rostro de mujer, ¿no es cierto?, en este programa que es atractivo, y además invita a las mujeres a desarrollar, a cultivarse, porque obviamente estudiar online en todo Chile, tiene su plus, las mujeres tanto jóvenes o no tan jóvenes, tienen que seguir estudiando. Bueno, un título sí, es importante, pero el posgrado es importante, el postítulo también, pero los posgrados hacen que realmente la mirada se amplíe. ¿Qué le parece? ¿Cómo podríamos explicar esta mirada que también es? Exactamente, Teresita, es tan relevante lo que usted señala, porque fíjese usted que nuestro programa de Magister en Gerencia Pública está en proceso de acreditación. Es un programa nuevo, nacimos, fue creado en 2020 y partimos con la primera promoción en 2021, y nuestros primeros graduados fueron en 2023, por eso presentamos en 2023 todos los antecedentes a la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y el viernes pasado fueron los pares evaluadores, por encargo y representación de la CNA, a visitar la maestría. Y estamos expectantes en recibir el dictamen prontamente. Ese proceso de acreditación implicó una introspección de la universidad de cómo hacía la maestría. Y fíjese usted, Teresita, que en ese afán observamos varias cosas. Como les señalé, vamos a la cuarta versión. El comportamiento, sin embargo, de la matrícula en las versiones es que en la primera hubo más mujeres que hombres, en la segunda equiparidad, y en la tercera más hombres que mujeres, y hartos más. Y nos preguntamos por qué. Entonces revisamos los profesores. En el núcleo académico, todos doctores y magísteres, en la especialidad, tenemos 10, de los cuales 4 son mujeres y 6 varones. El problema mayor, sin embargo, es en el equipo académico colaborador de la maestría, que son especialistas en el hacer público, gente que está en la cosa pública, en la dirección pública, en distintas reparticiones del Estado y en jefaturas, por cierto, ingresando, por ejemplo, vía ADP. Pero la verdad es que hay muchos más hombres que mujeres. Entonces capturar profesoras nos cuesta mucho. Y nos preguntamos por qué. ¿Y sabe por qué? Es porque no ingresan necesariamente mujeres a perfeccionarse en el hacer público. Bueno, frente a eso, en esta cuarta versión, definimos una estrategia de entregar vía descuentos arancelarios a postulantes mujeres que vía selección y apoyo del grupo especializado de género que tiene la universidad en su departamento de género, puedan cualificar para ser estudiantes de la maestría. Pero quiero recoger, Teresita, si usted me lo permite, el por qué, como bien relataba mi colega Gerardo, director del Magister en Gerencia Pública, estamos acá. Compartimos con usted que la educación libera a la persona humana. Y sucede que en ese continuo social, mientras la región no tenga autonomía en cuanto capital humano avanzado para hacer gestión pública, siempre va a estar dependiendo de gente que viene de fuera a cargos de jefatura o profesionales que, estando dentro, deseen perfeccionarse, infelizmente, fuera de la región, porque no tienen las condiciones acá. Y eso es lo que nos tiene acá. Y en una agenda muy apretada, hemos explicado este afán con muy buena recepción, no podía ser distinto. Y esperamos, efectivamente, en este año 2024, tener experiencias tan exitosas con directivos regionales como lo tenemos, por ejemplo, en la región del Maule, en que en el año 2023 ingresaron, se matricularon vía selección, porque la verdad es que la matrícula y la selección es muy, hombre, no digamos dura, pero sí rigurosa. Se matricularon más o menos 40 personas, 38, de los cuales 20 son directivos públicos de la región del Maule. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos a ese grupo de 40 en dos grupos, un grupo abierto y un grupo para la región del Maule. Y la gracia de esta maestría es que nos permite guiar los énfasis temáticos a la realidad regional. Y ello en la región del Maule ha sido espectacular. Nos encanta, es un placer hacer clases a estos directivos, toda vez que los conocimientos y las competencias que van adquiriendo en el aula sincrónica, la practican en el acto en su hacer laboral diario. Una experiencia fantástica. Qué genial. Quizás para complementarlo, la pregunta es muy interesante, ¿por qué tenemos la osadía de venir a decir que tenemos la posibilidad de aportar? Porque hay una oferta amplia. Primero porque creemos que la universidad tiene ciertos sellos. Uno de esos, claro, es la inclusión, la sustentabilidad. Es la única universidad en Chile que tiene los sellos de cero huella de carbono, de responsabilidad social. Pero hay uno especial, una universidad tecnológica. Y dentro de la tecnología, una de las líneas que tenemos nosotros es cómo trasladamos también la tecnología a la gestión. Y somos la primera universidad, y lo pongo como dato, que tiene un laboratorio de inteligencia artificial, tecnologías inmersivas, metaverso. Desde el programa, junto con otras unidades de la universidad, y el magíster, por cierto, estamos llevando el primer levantamiento del diagnóstico de uso y conocimiento de la inteligencia artificial, tecnología inmersiva y metaverso en la función pública chilena. Estamos entregando el informe ahora en abril al gobierno de Chile y comenzamos el segundo ciclo de talleres. Pasaron ocho ministerios, 120 personas, más de 60 servicios públicos. Y en ese sentido, bueno, la tecnología también la llevamos que llevar al tema educativo. Y somos una de las primeras universidades que llevamos las tecnologías inmersivas, por ejemplo, al aula. O sea, las tratamos de implementar. Y también el magíster tiene una bajada, que es tecnología de innovación. Y hemos empezado a buscar sellos que le dan un sentido distinto. Y por qué eso tiene que quedar solo radicado en el centro, donde está el desarrollo más tecnológico. Entonces, creemos que también tenemos que llevarlo a las regiones. Y el magíster aporta aquello. Entonces, nuestro cuerpo académico está sustentado en dictaciones colegiadas. Quiere decir, un doctor o un magíster con especializaciones académicas, más una persona que está, como lo hacían en el hacer diario, que es un jefe de servicio, un profesional. Entonces, en cada materia tratamos que tenga una metodología de caso. Este es un programa profesionalizante, no es académico. Por lo tanto, hay una distinción. Básicamente, lo que desea, entonces, es que la persona se habilite en competencias, en conocimientos que sean aplicables. Y esa aplicabilidad, ojalá sea al espacio laboral, al territorio donde se desempeña. Y sobre eso, ella estructura también su proceso de trabajo final. El trabajo final, por lo tanto, es una respuesta a un problema que, en forma individual, enfrenta a ella o su institución o su región y se toma y se lleva a una asociación de casos que se defiende con un trabajo de título, con una propuesta de solución. ¿El trabajo de título es individual o grupal? Es individual. Es individual. Y tiene la particularidad que es, quizás, la única actividad presencial, obligatoria. Entonces, es sincrónico, salvo la defensa, que es con el alumno al frente. En el caso específico de curso cerrado, como esperamos también pueda ser en la región de Aysén, vamos a traer al cuerpo académico, que está integrado por tres personas, bueno, recibe el director del magíster, en este caso don Leonardo, el profesor guía, un profesor del núcleo, y un profesor invitado de otra universidad. ¿Y por qué? Porque eso implica también la seguridad y certeza que tenemos de la calidad de lo que entregamos. Y es más, el profesor de la otra universidad, que siempre es estatal, por cierto, o reconocida por el Estado, pone el 50% de la nota. Y hasta el momento no ha ido muy bien. Nuestros alumnos han respondido frente a profesores de otras universidades, como la ACHI, la Universidad de Santiago, de estas universidades, con el cual hemos podido dar la señal también de la calidad, que va a ser reflejada en la acreditación que vamos a tener próximamente. Eso esperamos. Aquí tenemos los diplomados. Hay universidades también que entregan el magíster, pero a la vez cuando van avanzando en el trayecto curricular, van ofreciendo diplomados dentro del magíster. ¿Este es el caso o no es el caso? No es el caso. Son independientes. Sí, ¿sabe por qué? Eso tiene una... Es el modelo educativo institucional. Nuestro modelo educativo tiene procesos de articulación por niveles. Correcto. Tanto en pregrado, cuanto en posgrado. De pregrado hay procesos de articulación hacia posgrado, hacia maestrías. Y desde maestrías hay procesos de articulación hacia doctorado. Y eso lo llevamos con fuerza. Por ejemplo, en nuestra carrera de administración pública en pregrado, sus egresados caminan muy naturalmente hacia la maestría, con beneficios arancelarios sustantivos y con reconocimiento académico de algunas materias que en determinadas condiciones han aprobado. Notas mínimas cuando los profesores que impartieron esas asignaturas en pregrado están habilitados en la universidad como profesores de posgrado. En fin, bajo determinadas condiciones, ha aprobado el ramo con la nota mínima de 5 y son 4 materias, se las reconocemos dentro de las 18 de la maestría. Fantástico. Voy a interrumpir. Diplomado en Migración, Políticas Públicas y Estrategias de Inclusión. Ese es un diplomado que se dicta desde el programa de Políticas Públicas en coordinación también con la Facultad de Humanidades. La universidad tiene 5 facultades, tiene 32 carreras, por lo tanto también tenemos complementariedad. Y en ese sentido es una cátedra muy especial porque ese diplomado está inserto en una cátedra UNESCO, por lo tanto también tiene un nivel de, diríamos, de certificación internacional bastante importante y que tiende a ser un aporte a la discusión, a la problemática nacional, uno de los 5 temas más complejos en la agenda política y pública de Chile que son los procesos migratorios. Entonces en ese sentido también es de profesionalizante, casuística y tiene un claro acento a resolver situaciones y a colaborar básicamente en los niveles subnacionales. Tiene un claro foco de desarrollo de políticas comunales, políticas regionales y la implementación en el aspecto de legislación internacional, acuerdos internacionales por cierto, normativa nacional, aplicación y la incorporación de lo que es la nueva normativa de migraciones en Chile, nueva estructura. Y por lo tanto es un programa que está adaptado a la realidad, está en un programa nuevo, vamos a la tercera versión y aprovecho de decirle a todas las personas que nos escuchan que tienen amigos funcionarios municipales que está dentro de la oferta gratuita para funcionarios municipales de la Academia Subdere, que está en postulación hasta mediados o fines de febrero. Así que quienes son funcionarios municipales y quisieran tomarlo pueden postular, es gratuito para ellos en el marco de la agenda. ¿Y para quiénes ostentan un título profesional de cuál área? ¿De ciencias o independiente? No, los diplomados tienen la particularidad de que estar con foco especial a personas que están desarrollándose en la temática, no obstante a cualquier persona que estuviera interesada. Nosotros los diplomados tenemos una amplia gama de profesiones que concurren, igual que en el magíster, personas de la salud, de las áreas sociales, de las áreas duras de la física, de la matemática, de la administración, del derecho. Lo importante es que la persona sienta que ese diplomado le genera un valor, que le genera dentro de su itinerario profesional o su itinerario aspiracional un valor. Entonces en ese sentido lo importante es que cumpla con el requisito de la cantidad de semestres necesarios y el reconocimiento de aquella condición de licenciatura. ¿Y cuánto dura un diplomado? Cuatro meses. Cuatro meses. Ay, qué interesante, ¿no? Y acá tenemos otro diplomado en seguridad humana, análisis socio-delictual para la toma de decisiones, la gestión y formulación de políticas locales. Qué interesante. Muy interesante. También está en la Academia Subdere para los funcionarios municipales, así que los que están escuchando... Funcionarios municipales, ¿de qué tipo? ¿Jefaturas? ¿Funcionarios solamente? La condición ahí es el funcionario de un municipio con al menos, entiendo, un periodo de cuatro o cinco años. O sea, ahí hay una condición que para no ocurrir en algún error, los invito a que vean las bases de la Academia Subdere, ¿cierto? AcademiaSubdere.gov.cl. Sí. Hay una conducta de ingreso mínima de los postulantes, una conducta de entrada mínima a los postulantes de los diplomas, que entiendo es una formación técnica de nivel superior. O egresado a enseñanza media, pero con determinados años de servicio en el ámbito del diploma. Ok. Pertinencia en lo que sea. Pertinencia temática. O sea, ahí va de una vía. Una es la vía a, diríamos, a las becas o, diríamos, condiciones especiales para funcionarios públicos, como en la Academia Subdere, que tiene una condición especial ser funcionario municipal con una cantidad de tiempo. Y otra es la postulación abierta, donde claro, como muy bien dice acá mi colega, requiere al menos un título profesional, habilitante, técnico profesional al menos, que le permita, ¿cierto? Ingresar. Ahora, en el caso de la maestría es distinto, porque la legislación respecto a educación superior exige que un ciudadano o ciudadano que quiera acceder a un programa de posgrado, maestría, doctorado, en fin, debe contar con un título profesional habilitante otorgado por una universidad reconocida por el Estado o institución de educación reconocida por el Estado, título de al menos cuatro años u ocho semestres. Cinco piden, algunos diez años. Algunos piden diez. O sea, diez semestres, perdón. O sea, diez semestres y el grado de diploma, o sea, perdón, de licenciatura. Licenciatura, claro. Lo más antiguo, antes no se daba la licenciatura. Habían diez semestres y no se daba la licenciatura. Había que hacer un año extra la licenciatura para sacar la licenciatura. Si me permite complementar a todos quienes escuchan, quizás el magistrado de gerencia pública tiene, diríamos, una ventaja, un diferencial que podría ser interesante. Tiene a lo menos cuatro tópicos de formación transversal, que uno es la perspectiva política, en el sentido de que les va a permitir a las personas poder generar modelos, cientos anticipatorios, escenarios, la perspectiva, que es una herramienta muy necesaria de utilizar para todo lo que es el área de la planificación, en todos sus niveles, por cierto. Es escenario de conflicto. Entre otros, por ejemplo. Otra línea que es muy importante es todo lo que es la sustentabilidad. Y esta es una región que converse y defiende a aquellos. Por lo tanto, hay sintonía plena. Lo tercero es el uso de las tecnologías y la innovación. Necesaria, por cierto, siempre, para poder mejorar la gestión y la prestación y la vinculación. Y lo cuarto, que es muy, muy interesante, es toda esta perspectiva nueva a los nuevos modelos de gobernanza. Entre eso, lo que es Estado abierto. Con todos sus cuatro parámetros. La transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana, el uso de las TICs y la otra línea importante que es transparencia y prioridad. Entonces, está cruzada, diría, por los elementos que hoy día están constituyendo también los ejes centrales de la gestión de la gobernanza internacional. O sea, están muy sintonizados con los modelos, pero adaptándolos también a las realidades nacionales. Es más, la universidad forma parte de la mesa de Estado abierto. La mesa de Estado abierto tiene un componente de gobierno, organizaciones internacionales, Naciones Unidas preferentemente, en el caso de la mesa chilena está la CEPAL y el PNUD. La red académica de gobierno abierto está la universidad chilena, donde hay dos universidades que participan en la mesa con derecho a voto y voto. Una es la Universidad de Santiago y la otra es la UTEM. Por lo tanto, están muy sintonizados ahí. Y también estamos en ese proceso de poder co-construir ciertos nuevos modelos de gestión territorial. Entonces, el magíster conversa con lo que está sucediendo en la línea internacional, porque participa en esos espacios, con lo que pasa a la línea nacional y también quiere ser un aporte en las regiones a partir de esa conversación con los actores para adecuarse. La pertinencia total. Absolutamente. Esperamos que así sea. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos dan acá de conversar con la región. No, y lo importante de todo esto es que son oportunidades también para aquellos espíritus inquietos que quieren seguir estudiando, no importa la edad que tengan, cuanto mejor cuando hay mayor madurez. Entre menos sabe la persona, es más, es como su mundo más chiquito. Bueno, entonces, conviene. Bueno, y además de eso, casi se nos olvida los cursos gratuitos. La universidad tiene un compromiso y queremos hacer una oferta gratuita también de formación hacia la comunidad. Por favor, coméntalo. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros entendemos que, y parto al inicio de la conversación, de que la educación, la formación, entrega autonomía a las personas y consecuentemente a la sociedad donde están insertas. Y en ese afán observábamos en nuestro viaje sobre ofrecer cursos gratuitos introductorios al hacer público aprovechando el hecho de que las tecnologías anulan las distancias y sobre la vía híbrida, primero un material impreso y luego unas sesiones sincrónicas en día, sábado de la mañana, cursos breves, pequeñitos, poder entregar a dirigentes sociales, a dirigentes de juntas de vecinos, a servidores públicos, a funcionarios municipales que quisieran presentar proyectos para adjudicar recursos para determinado hacer, estos cursos iniciales para que encuentren utilidad y sentido al hacer público. La verdad es que en la medida en que la persona adquiere más conocimiento del hacer público, su vocación crece porque es bellísimo, la vocación de servicio crece. Entonces hemos pensado en cursos referidos a compliance, referidos a lavado de activos y de dinero, a probidad, a anticorrupción, a transparencia, a ley del lobby, la propia ley de compras públicas, a introducción a la gestión pública, en fin, una parrilla de módulos que podríamos incluir en algunos cursos, todos chiquitos, muy breves, en que la relación sincrónica con los estudiantes sería en día sábado de la mañana y naturalmente como programa de políticas públicas dejaríamos la constancia del participante, desde una universidad del estado. ¿Qué mejor que la comunidad pueda frente al discurso de la autoridad, al discurso de los tomadores de decisiones, entender y comprender de mejor forma qué significan ciertos términos que pronto parecen alejados o que generan un espacio de reflexión del ciudadano para tratar de definir qué es lo que es. Entonces, en ese sentido, estos cursos tratan también de cerrar esa brecha, hacerlo difícil en fácil. Somos un país que habla mucho en no mezclatura y hoy día también desde la lógica de gobierno abierto donde participa la universidad, estamos en este compromiso de poder generar estos espacios de mejor entendimiento y coordinación entre los actores. También queremos en ese sentido aprovechar la audiencia que tiene Roco TV a través de ustedes también, hacer una invitación para que la comunidad pueda participar. Vamos a llegar ahí, va a ser mac.gerenciapublica.utem.cl y va a estar abierto desde el día de la primera semana de marzo la inscripción a los cursos. ¿Dónde? En ese correo. En ese correo. En ese correo. Ahí ustedes nos dejarán el correo para que nosotros igual podamos informarnos. Absolutamente. Absolutamente. Que aparece también en el mismo correo de la maestría, aparece allí en el más abajo. Así acá, mac.gerenciapublica.utem.cl Así es. Así es. Así es. Mire, qué interesante esto. Cuando, aquí daría para rato porque realmente está, este es un mensaje también para la, se diseñan diplomados de acuerdo a las instituciones. Si usted es una institución donde tiene sus funcionarios, tiene sus profesionales y necesita realmente tener claro qué es lo que quiere para que se perfeccionen y crezcan como personas, igual, porque es súper importante eso, trabajar con personas, acá tienen también la posibilidad del diseño de un diplomado de acuerdo a la necesidad de esa institución. Así es. Qué bueno. Realmente nos hicieron todas las señas de vida y por haber, ya cumplimos el plazo. Yo quiero agradecerles porque es una instancia para usted, para todos nosotros que podamos perfeccionarnos. Es importante, si usted tiene el llamado, ¿no es cierto?, de querer seguir porque hoy día hay que actualizarse y hacer una contribución a sus territorios, desde donde nos toque, ¿no es cierto? Así es. Les voy a dejar los micrófonos para que se puedan despedir por el momento, espero que haya otra visita, ¿no es cierto?, doctor, director, para que podamos nosotros decirle a usted, nunca es tarde para aprender, para aportar a su institución y de paso aporta al territorio. Qué harto que necesitamos ese aporte, ¿verdad?, doctor. Bueno, primero es un mensaje de agradecimiento, Teresita, a Rocco TV por este espacio, por cuanto, como Universidad del Estado y con esa vocación social entendemos que estamos cumpliendo nuestro rol dentro de lo que sabemos hacer que es formar y especializar en la región de Aysén para que crezca todavía más que la planificación del desarrollo estratégico de la región nazca desde sus propios especialistas que no sea externalizada porque están en casa y en ese afán estamos a vuestra disposición. Bueno, quiero agradecer a nombre de la Universidad de la Universidad de la Universidad Metropolitana esta cláida recepción que hemos tenido a Teresita de Rocco TV decir que vamos a volver, vamos a estar presentes en la región, por cierto, tenemos un compromiso con Chile especialmente con la región de Aysén, creemos que hay buenas experiencias que también tienen que ser conocidas fuera de la región y en eso acá queremos también ser colaboradores en la difusión nacional e internacional en las redes que participamos. La invitación queda abierta, estamos disponibles y nada más que desearles que este sea un excelente año 2024 para ustedes, para su familia y que tengamos todas buenas vacaciones y un buen retorno en marzo a las actividades cotidianas por el bien de Chile y de esta región. Un abrazo, estimada. Qué bueno, estamos todos en sintonía de la afectividad porque la auténtica familia no es la que une por la sangre, no es cierto, eso lo dicen muchos autores, es el respeto mutuo, no es cierto, que nos tenemos aunque no tengamos la misma sangre, a veces hacemos familia igual. Así es que un abrazo cariñoso y no se olvide mag.gerenciapublica arroba ustem.cl Piénselo.